Esto es una cápsula informativa de UCC Informa TV. La Facultad de Ciencias Sociales de UCC realizó la bienvenida a estudiantes de las carreras de diseño gráfico, comunicación y estudiantes de derecho. El objetivo de la actividad fue compartir experiencias y conocer las expectativas de los estudiantes, principalmente los de nuevo ingreso. Como parte del acto de bienvenida, los estudiantes participaron en el panel Publicidad e Influencer 2.0. Los miembros del panel fueron Jaffer Berríos, gerente de la firma de Relaciones Públicas Comunícate Internacional, Oliver Gómez, Customer Manager de la empresa Kronos Code, y Adrián Uriarte, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. En la actividad, la Coordinadora de Bienestar Estudiantil, Auxiliadora Venereo, animó a los estudiantes a participar en los eventos extracurriculares y recreativos, como la fiesta de bienvenida 2018 y el certamen de Miss UCC. Los estudiantes también recibieron reconocimientos por su participación en el Congreso 2017 de la Facultad de Ciencias Sociales. La Facultad de Ciencias Sociales de UCC presentó recientemente a las candidatas de la carrera de Comunicación y la carrera de Derecho que participarán en el certamen de Miss UCC 2018. Las jóvenes que competirán por la corona se presentaron ante un jurado integrado por Aniesma Rosales, estudiante de Comunicación, la maestra Brenda Guadamuz, Mauro Granja, estudiante de Diseño Gráfico y Publicitario, Aura Bravo, estudiante de la carrera de Derecho, y Margeni Parrales, estudiante de Diseño de Modas, que participó como invitada especial. Durante la presentación se realizó una pasarela donde los jueces hicieron recomendaciones a las candidatas y los estudiantes pudieron conocer quién los representará el próximo 19 de abril, día que se realizará el certamen de Miss UCC. Bueno, queremos destacar que el casting está siendo algo singular, algo diferente. Queremos destacar también que la candidata tiene que aportar a problemáticas sociales como ella, su planteamiento hacia diversas problemáticas sociales que están afectando a nuestro país. Algo muy importante también que tendrá el apoyo, o sea, la candidata tiene que ser el rostro de los estudiantes, y por ende se va a medir de cierta manera la participación de los estudiantes, el apoyo de los estudiantes para su candidata. La UNESCO ha hablado de que es importante que dentro del currículum también se hable de la educación emocional, y es en parte de la educación emocional que nosotros como Facultad de Ciencias Sociales estamos promoviendo desde hace unos años, y lo más importante es que es un evento de jóvenes, entre jóvenes y para jóvenes, Esta fue una cápsula informativa de UCC Informa TV.